hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de walmart porque tenemos reembolsos de ibota shopkick y swag box para todas estas cosas entonces al final todas estas cosas nos salieron súper súper mega barato vamos a empezar aquí yo agarré el saint eves scrub este está en mi tienda a 4.44 tenemos un cupón de un dólar de descuento que salió este fin de semana después del cupón nos sale a 3.44 igual está regresando un dólar shopkick que está dando 475 kicks que equivale a 1.90 después de los dos reembolsos este saint eves nos sale a 54 centavos el swap body wash que es el jabón para el cuerpo es verdecito está a 97 centavos este tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno que salió este fin de semana no hay reembolsos ni nada pero totalmente gratis después del cupón con una ganancia de 3 centavos el paquete de poys de las toitas sanitarias está a 4.84 tenemos un cupón de dos dólares de descuento en la compra de uno que salió este fin de semana parece que también en cupons.com hay un cupón de dos dólares aparte en poys.com pueden imprimir cupones de dos dólares después del cupón sale a 2.84 y bota está dando dos dólares de regreso y shopkick está dando dos dólares con 60 centavos así que después de los reembolsos esta compra no sale gratis y con una ganancia de 1.76 el botecito de maxima es está 3.97 en mi tienda hay un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno que igualmente salió este fin de semana después del cupón sale a 2.97 y bote está dando un dólar de regreso shopkick está dando 475 que equivale a 1.90 así que después de los reembolsos nos sale a 7 centavos el paquetito de las toallitas de la marca tiempo estos están a 4.50 en mi tienda tenemos un cupón de dos dólares de descuento en la compra de uno que igualmente salió este fin de semana después del cupón nos sale a 2.50 y bota está regresando un dólar por él y shopkick está dando 475 que equivale a 1.90 aquí bota no ha aprobado el reembolso de ese así que les tuve que mandar un mensajito estoy esperando a ver que me resuelven aquí simplemente con el reembolso de shopkick me sale a 60 centavos si bota me da un dólar entonces me va a salir gratis y con una ganancia de 40 centavos aquí el icy hot dry que son los botecitos esos que parece que es para cuando nos duelen así como los huesos esos están a 7.88 en mi tienda compré dos porque tenemos un cupón de que compra uno y el otro es gratis que igualmente salió este fin de semana por dos nos sale a 15.76 después del cupón que es compra uno y el otro es gratis sale a 7.88 bota está regresando 3 dólares por cada uno así que me regresó 6 dólares así que después del reembolso estos dos salen a 1.88 o 94 centavos cada uno aquí otra cosa que hice aquí hice dos transacciones hice esta transacción primera y luego hice la del Nescafe aquí en Nescafe está a 5.78 en mi tienda compré dos ya más un total de 11.56 y bota está regresando 1.50 por cada uno así que me regresó 3 dólares swag box está dando 600 swag box que viene siendo 6 dólares después de los reembolsos nos sale a 2.56 o a 1.28 cada uno aquí mi total antes de los cupones por las dos transacciones es de 46 dólares con 4 centavos después de los cupones es de 31 con 16 recibí reembolso de embota de 13 dólares de swag box me regreso 6 dólares por el café y shopkick me regreso 2.075 kicks que equivale a 8 dólares con 30 centavos el total de reembolsos que recibí fueron de 27 dólares con 30 centavos así que esta compra me salió en 3 dólares con 86 centavos aparte recibí un dólar de un bono en que si hacía cinco reembolsos me daban un dólar así que lo completé entonces al final esta compra en vez de 3.86 me salió por 2.86 además de que estoy esperando que me resuelva y bota el dólar y si me lo da entonces me bajó a 1.86 si yo divido esto entre los 9 productos me sale a 20 centavos ahorita sin el reembolso de y bota de un dólar es de 31 centavos ven porque les digo que esta aplicación de bota es súper súper mega padrísima no me canso de decirles a mí me encanta es mi aplicación favorita esa y la de fetch rewards también porque simplemente escanea recibos y nos dan puntos ahorita estoy empezando a querer mucho a swag box y shopkick también imagínense ustedes pagar el precio de 46 dólares con 4 centavos por todas estas 9 cositas es mucho eso se me hace muy alto y después poder bajarlo hasta 2.86 díganme si no es padre o no yo siento que yo no volvería a pagar precio completo por un este producto jamás nos están mal acostumbrando este las aplicaciones y los cupones y todo eso bueno amigas y amigos esto es todo por el vídeo de hoy si les gustó el vídeo no se les olvide darme el dedito para arriba cualquier pregunta sobre esta compra las aplicaciones déjenme abajo yo se las contestaré les dejo los enlaces para imprimir cupones para bajar las aplicaciones junto con mi código de referencia nos vemos para el próximo vídeo amigas y amigos